La Guadalupe La Guadalupana, ya cállese por favor Señora Cindy, ¿qué pasa? Usted también ya me tiene cansada con sus ataques contra mi fe católica Mejor pesele, y aclaremos todo esto de una vez por todas Permítame ir por mi Biblia Mire, ¿usted no se ha dado cuenta de que hoy estamos de fiesta con nuestra madre, la Virgen María? ¿Nuestra madre? Yo también solamente tengo una madre ¿De veras? Además, ¿por qué llaman Virgen de María? Si María no fue Virgen ¿Usted está convencida de eso que está diciendo? Claro Bueno, mire, la Sagrada Biblia, la Escritura presenta a María como Virgen Y lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 35 Parece que por aquí tenía la Biblia Se lo voy a leer para que usted pueda entender Contestó el ángel El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra Por eso el niño santo que nacerá de sí será llamado Hijo de Dios Como puede ver, aquí dice que María concibió en su seno a Jesús por obra del Espíritu Santo Bueno, pero en el momento en que nació Jesús, como pasa con cualquier mujer, dejó de servirme ¿En serio, señora Silvia? ¿Acaso usted fue la partera de María para que diga que María dejó de servirme? ¿Cómo se atreve? No, usted me tiene que explicar a mí cómo se atreve a expresarse de esa forma de nuestra madre, la Virgen Pretende conocer la Santa Escritura, pero está demostrando todo lo contrario No se ha fijado ahí, salía capítulo 7, versículo 14, dice La Virgen concibirá y dará luz a un niño y le pondrá por nombre en Manuel Como usted puede ver, aquí dice que María concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz, quedando Virgen Ah, es que no recordaba esa cita bíblica, la voy a anotar Bueno, en eso estamos de acuerdo María fue Virgen antes y durante el nacimiento de Jesús Eso ya lo entendí La pregunta es, ¿qué sucedió después? Veamos Mateo capítulo 1, versículo 25 Si María no tuvo relación con usted hasta que nació Jesús Se da cuenta, aquí dice claramente que después que nació Jesús María y no sé, como cualquier matrimonio, hubieron relación con usted Mira, bíblicamente María no puede servir Veamos Mateo capítulo 12, versículo 46 al 47 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar Y le dejo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar Sí, este es el plato fuerte de ustedes, ¿verdad? Y la Biblia, la Biblia dice que María tuvo más hijos Mire señora, si usted estudiara un poco más, se daría cuenta de que la palabra hermano en hebreo y en arameo Tienen un significado mucho más amplio que nuestro idioma Y en efecto, se utiliza para señalar diferentes parentescos Por ejemplo, sobrino, puñado y etc. O también se utiliza para señalar los componentes de una misma tribu, de un mismo pueblo A los amigos, los aliados y al prójimo en general Y la Biblia, comprobemoslo con la Biblia Sí, tiene razón, vamos a buscar Génesis capítulo 11, versículo 27 Dice que Terá tuvo tres hijos, Abraham, Nahor y Arán Arán engendró a Lot Señora Cindy, según lo que hemos escuchado, ¿qué parentesco hay entre Abraham y Lot? Bueno, por lo que yo puedo entender, Abraham era tío de Lot, por lo tanto, Lot era sobrino de Abraham Correctamente, ahora veamos Génesis capítulo 13, versículo 8 Dice, Abraham le dijo, es mejor que no haya problemas entre nosotros, entre tus pastores y mis pastores, puesto que somos hermanos ¿Me podrías repetir la cita bíblica que mencionó? Claro, Génesis capítulo 13, versículo 8 Sí, efectivamente dice hermanos, pero esto lo tengo que consultar con mis pastores porque tengo que saber muy bien su significado ¿Qué me dice usted con relación a las imágenes? ¿Sabe que la Biblia las prohíbe? Mire señora, ese es otro tema Ahorita estamos tratando el tema de Jesús y sus hermanos Sigamos, Mateo capítulo 5, versículo 23 hasta el 24 Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Llega allí mismo tu ofrenda en el altar Y vete a hacer las pajes con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Entonces, ¿quién es nuestro hermano? Pues obviamente, nuestro prójimo Entonces, tenemos otro texto bíblico de Hechos de los Apóstoles Capítulo 1, versículo 15 Donde se dice que San Pedro se reunió con 120 hermanos ¿Qué me dice usted? ¿Cree que esos 120 hermanos podrían ser hijos de una misma madre? Es imposible Correcto, ni las conegas tienen tantos hijos, ¿verdad? Entonces, se trata de hermanos espirituales y no carnal En ese sentido, todos podríamos llamarnos hermanas y hermanos ¿Por qué? Porque nos sentimos hijos de un mismo padre O sea, Dios Entonces, ¿qué me dice, hermana? ¿Usted, mi hermana? Claro que sí, no le caigo bien ¿Cómo me va a caer bien si está continuamente escuchando esta clase de música Que la Guadalupana, la Guadalupana, si me caería bien, pero si usted me hiciera caso ¿Pero caso en qué, señora? En formar parte de mi lección Ahora veo que usted va entendiendo el diferente significado de la palabra hermano ¿Por qué? Porque también los que profesan una misma religión se dicen hermano Pero eso es lo bueno de que usted vaya entendiendo poco a poco Oiga, ¿usted, acaso María no fue un vaso de deshable? Eso me enseñaron mil pastores Sirvió para ver a la lucha de Jesús Una vez que hizo esto, no sirvió para nada Precisamente, como pasa con cualquier vaso de deshable Qué barbaridad lo que usted está diciendo Fíjese que deshable son sus enseñanzas Que los pastores han metido en su cabeza Y que usted va transmitiendo de casa en casa Bueno, regresando a nuestro tema Veamos qué nos dice Marcos capítulo 6, verso 3 Ok, escuchemos No es este el carpintero, hijo de María Hermano de Santiago, de José, de Judas Se da cuenta, aquí se presentan hasta los nombres de los hijos de María Sí, es que a mí dice que ya se me diría raro de que usted no presentara ese texto bíblico Pero qué bueno, qué bueno que lo mencionó ¿Por qué? Porque la misma Biblia mencionan los padres de todos sus hermanos Y son padres diferentes Veamos, en el caso de Santiago y de José La Biblia dice en Mateo capítulo 27, versículo 56 Entre ellas estaban María Magdalena María la madre de Santiago y de José Y la madre de los hijos de Zebedeo Aquí dice que otra María la madre de Santiago y de José Y en Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 10 Se menciona que Juan y Santiago son hijos de Zebedeo Entonces, Santiago el menor y José eran hijos de Alfeo o Cleofás y otra María También en Juan capítulo 19, versículo 25 Dice que junto a la cruz de Jesús Estaba María su madre, la hermana de su madre Y otra María mujer de Cleofás Entonces seguramente es una prima de la Santísima Virgen Señora Yaris, me va a disculpar pero me tengo que respirar Porque mi esposo está por llegar y si no me encuentra se va a poner muy muy nervioso Mire señora, yo conozco perfectamente a su esposo Cuento que somos vecinos y él es muy tranquilo La que yo veo que está nerviosa es usted Pero no se preocupe que ya vamos a ir concluyendo En Juan capítulo 19, versículo 25 hasta el 27 Se dice que Jesús cuando estaba en la cruz Antes de morir entregó a su madre a un extraño Un extraño, acaso Juan no era hijo de María Pero ¿cómo van a creer eso? Si yo ya les he dicho que Santiago y Juan eran hijos de Alfeo Y no existen esos hermanos carnales que usted ha mencionado No tienen nada que ver Y entonces ¿dónde sería que estaban esos otros hermanos de Jesús en ese momento? No lo sé, tal vez estaban peleando con Jesús Por favor señora, sí María tuvo solamente un hijo y es Jesús ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Jesús se perdió en el templo Solo menciona a Jesús, a José y a María Entonces también lo mismo pasa en las bodas de Canaán Solo menciona a Jesús, a María Cuando Jesús muere en la cruz solo está María y Jesús ¿Por qué? Porque María tuvo un hijo, un único hijo y es Jesús Bueno, pero ¿cómo es posible que una mujer tenga un hijo y siga quedando virgen? Esta es una espina que el pastor me ha metido en la cabeza ¿Qué respuesta me da usted al respecto? Muy sencillo, muy sencillo señora Dígale a su pastor que el poder de Dios es tan grande Pero tan grande Que es capaz de hacerlo parir a él un hijo y dejarlo virgen Así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!